Noches de insomnio Paseos por la habitación Noches de insomnio Paseos por la habitación Donde me agarro La desesperación trae el recibo Yo sin crédito No hay liquidez Si esto da de emociones Toca cerrar los puños Y apretar los dientes Hay fiesta de fantasmas En la mente siente Como el espíritu se va y no vuelve Frío como un cadáver Tieblo solo Donde no hay nadie Amargo el dulce Conozco bien aquel lugar Pero también es tarde Ya no es viable seguir con el fraude Precisamente lo que duele Mi comodín es un payaso triste Dice Pisa de la desgracia Otra mano otra vez Yo no te fallo solo Tómame 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 Es un día infinito Y haces y mueres Hay tarde pa' volver atrás Y ahora que lo sabes Ya no decir es Solo es Preguntas y respuestas Y acabar con todo de una vez Noche de insomnio Paseas por la habitación Donde me agarro La desesperación Trae el recibo Yo sin crédito La liquidez Si es deuda de emociones Toca cerrar los puños Y apretar los dientes Hay piso de fantasmas En la mente Siente Como el espíritu Se va y no vuelve Frío como un cadáver Tieblo solo Donde no hay nadie Amargo el dulce Conozco bien aquel lugar Pero también es tarde Ya no es viable Seguir con el fraude Precisamente lo que duele Mi comodín Es un payaso triste Dice Prisa De la desgracia Otra mano otra vez Yo no te fallo Solo tómame 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 Tómame